Un barco que proviene de Colombia se mantendrá cerrado al público. Un buque proveniente de Colombia que se ancló este sábado se mantendrá cerrado a los visitantes este lunes, debido a que las autoridades sanitarias no han acudido a la embarcación a autorizar el ingreso de turista. La tripulación continúa a la espera de que puedan iniciar los recorridos a bordo del barco. Este sábado fue notificado que SS emitió una orden de verificación sanitaria por la pandemia del COVID-19, por lo que a pesar de que el itinerario del buque Gloria incluía el acceso al público en grupos no mayores de 20 personas, aplicando todas las medidas sanitarias, finalmente la embarcación tuvo que cerrar hasta nuevo aviso, por la indicación de las autoridades. La tripulación estima que esta tarde puedan abrir finalmente sus puertas al público, si las autoridades sanitarias lo autorizan. Para Radio Bemba, Scarlett Pardo.